En el beso de los grillos se descansa el rubio mango Se cae de verano y era el cuero adolorido Es el momento de la tregua, el Padre Sol le ha ofrecido En cruz abre los brazos y se ve en el beso Celebrar este aniversario encontrándose, reencontrándose Y haciendo, si no tengo mal entendido El primer streaming de Guarango De todo este proceso Bienvenidos Debut Bienvenidos José Luis Baez, Martín Penayo Felicitaciones por el aniversario de Guarango Son 5 años Son 5 años de Guarango 5 años Y les tocó este quinto año celebrarlo Pero por lo menos le encontraron Como hablábamos ahí antes de presentar el video Le encontraste un sentido a esto de poder compartir este festejo Pero antes de esto hubo un proceso personal José De encontrarle un sentido a hacer música por ejemplo Claro, si, justo estábamos hablando de esto Que al comienzo de la pandemia Viste que paramos todo Como decía él recién Que se necesita Para verte vos mismo Necesitas parar Si no parás no podés verte Entonces cuando paró todo esto Y tuvimos como 3 meses Por ahí mandamos un mensaje Que se yo Y cuando había que activar Guarango Si, para qué vamos a seguir con Guarango ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser músico? Hablábamos con Dote en una charla Qué poco, bien, qué profundo Sí, ese día salimos todos ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a seguir este camino? Que parece tan difícil Pero hermoso ¿Por qué nosotros no podemos tocar? Claro, claro ¿Por qué no nos podemos hacerlo nosotros? Y bueno, llegando a conclusiones Decidimos seguir Y bueno Disfrutamos un montón del show Fue uno de los shows que más disfrutamos Creo que es fundamental esto Al menos para seguir en el mismo lugar en el que estás Decidir Poder tener la posibilidad de decidir Decir para qué estoy haciendo esto ¿No es cierto? Y creo que eso valida mucho estos retornos ¿No es cierto? Como ocurrió este streaming Que lo hicieron este fin de semana Que pasó Y que los valores Estoy hablando con José Loque Me dice El que sabe todo de esto Todo, todo, digamos Pero hubo un acompañamiento muy lindo del público Y eso está muy bueno Sí, mirá Fue una especie de prueba Porque normalmente, bueno Cuando voy a hacer algo Con cualquiera de mis proyectos Yo generalmente hablo con amigos Que tienen contactos en la prensa Voy, recorro los medios Ando por las radios Tratando de hacer publicidad O ando, por ejemplo Ofreciendo alguna empresa Que me salga de sponsor Para tener unos pesitos Para hacer algo Para pagar la gente Los técnicos Los operadores El lugar a veces Yo tengo la suerte Que la mayoría de los fierros Las cosas que necesito Las tengo O sea, tengo Lo necesario Como para poder hacerlo La parte técnica Pero siempre te hace falta Alguien que esté atrás de la consola Porque obviamente No puedes hacer las dos cosas O alguien que esté Con el tema de las cámaras Y la verdad que esta vez Dije no Vamos a hacerlo En casa En la parte de atrás De mi casa En el quinchito Que tenemos ahí Onde nos solemos Juntar a ensayar O a comer asado Más a comer que a ensayar Y vamos a hacerlo así Vamos a probar A ver cómo A dónde podemos llegar Sin Sin ningún tipo De publicidad De pedirle a nadie Yo sé que tengo Puertas abiertas Con vos Con los medios Siempre Me ofrecen Digamos El espacio Vamos a hacer así Vamos a comunicar A través de nuestras redes Nuestros contactos De whatsapp Vamos a hacerlo El domingo A la tarde Porque hay mucho tránsito Mucha gente haciendo cosas El viernes y el sábado Vamos a hacerlo el domingo Vamos a hacerlo en casa En un horario Tipo 8 8 y media Y vamos a ver cómo nos va También Viendo lo de José O por ahí No sé si nos hubiésemos Disilusionado Si habían 20 personas Mirando Tal vez Viste Nos bajoneamos Siempre que haces algo O que llegas Haces un show O preparas algo El día después Cuando termina Y pasan las repercusiones Y pasan tiempos Generalmente Te haces esa pregunta Bueno, ahora ¿Cómo seguimos? Y lo que por ahí dice José Yo lo entiendo Como otra forma ¿Cómo buscas la motivación A seguir? Y este tema Este cierre Que nos tocó a todos Este cierre así De un día para otro Le te dijeron No hay más show No podés tocar más No podés cantar más No podés hacer más nada A todos De alguna manera Nos obligas De plantearnos ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo harías? ¿Lo harías Lo harías Sin que hubiera gente Adelante? Y eso es lo más difícil Porque Nunca había enfocado Porque yo les pregunto Y yo Adivino tu respuesta Por ejemplo José ¿Dejarías de hacer música Porque no hubiera público? No Por eso te decía Esto de buscar el sentido Para qué lo haces Yo pienso que Hay que hacer música Para dar Para darte Pero Es un camino Digamos Yo lo llamo espiritual De encontrarte vos Para dar algo Porque si vos no das nada No vas a recibir nada Después vienen los otros Las vistas Las visitas Que ya es una cuestión Como materializador Claro Y una cuestión previa Sí Pero Yo creo que hay que dar música Para dar Para tratar de sanar Y eso le llega a la gente O no le llega Si no le llega a la gente Yo creo que no estás dando Lo necesario Y Pero no es para bajonearse Sino es para aprender Claro Es una lectura Como una corrección Claro Para uno mismo Exacto ¿Les pasó ahora? Cuando tocaron ¿Vos sentiste eso? Yo sentí que Que nos fue bien En el buen sentido De la palabra O sea Que hubo una conexión Con la gente Que le gustó a la gente Que sintió Que le estábamos dando algo ¿Viste? Son nuestras canciones Tocamos el 90% De nuestras canciones Entonces Como Guarango Se plantó desde siempre Sí, sí, sí Y tiene Tiene otro Otro cara a cara Con la gente ¿Viste? Pero yo me imagino También gente Que como me pasa a mí Yo conozco todo el disco Guarango Conozco todo el disco Me conozco los arreglos Conozco Los cortes Conozco cuando Trabajo En mango Cuando Hasta los nombres Que tienen Cada una de las canciones Es uno de los proyectos Y le cuento a Gustavo De los que me declaro Absoluto Admirador Admirador Te escuché en la radio Hablando Siempre Bárbaro Me encanta Me conozco las canciones Lo admiro a A José Como compositor Como autor Y lo admiro a Toto Como intérprete Y como compositor En este caso También de uno de los estrenos Del aniversario Y debo decir que Para nosotros Tienen que seguir cantando Para nosotros Tienen que seguir creando Pero y para ustedes ¿Ustedes van a seguir? Sí Ahora Digo Creo que es Guarango Es una de las propuestas Correntinas Con mayor proyección Sí Lo que pasa es que ahora Hay que aguantar un poco Este momento Es difícil también Venimos con esa idea De por sí El músico tiene que tener paciencia Y no tiene que sacar La energía Lo que hace Lo que hubo En el show del domingo Fue una energía Muy buena Que hace mucho Que no la sentíamos Incluso en los últimos shows Que habíamos hecho Y también pasó algo El lugar donde estábamos Tiene un techo Pero el lugar donde estaban Las cámaras Y los equipos No Y se venía el agua Y de alguna manera Resulta que Todo lo que tengo Para tapar el quincho Llegó hasta una Un hilo Alcanzó La ropa Armamos un techo De golpe apareció nylon Nos cayó una gota Hasta 15 minutos Después que terminó el show Ya cuando ya viene Esa energía Que vos decís Bueno está dado Como para que todo funcione Imagínate si empiezas a gotear Arriba las cámaras O algo de eso Es una locura Hay que cortar todo Y nada Y encima Por ahí uno dice Bueno tenemos algún retraso No Fue como todo así Todo se fue dando Todo se fue para que Guarango Por supuesto le pusieron Le pusieron su magia A José Luis Y Juanchi con el acordeón Y bueno Con arreglos renovados Y unos restos Que de letras Salió esta canción Que la estrenamos El domingo pasado Es nuestra despedida Gustavo Es nuestra despedida Chicos Perdón Este ya está En algún lugar ¿Se puede escuchar? Y por el momento Ahí en Facebook Está En el cargado Lo que hicieron El domingo La fanpage de Guarango Está cargado El show Y pueden escuchar El show completo Y la canción esta Que estrenamos Bueno Ese me gusta A la canción Que van a escuchar ahora Es la despedida Y me parece Que es el nexo Para que se hagan fan Como nosotros de Guarango Nos vemos el jueves Y nos despedimos con esto Muchas gracias Gracias Quisiera que puedas ver El sol sobre el Paraná El rosa de los lapachos Sentir las aves cantar La lluvia sobre los techos Colores de mi ciudad Las risas de mis amigos Las manos de mi mamá El viento viene del río La luna brillando está Desde allí las estrellas No se pueden comparar Si solo pudieras verla Seguro me entenderás Porque vuelvo a recordarla Y sueño con regresar Soy el mundo entero Voy buscando sueños nuevos No puedo olvidar A mi gente Mi ciudad Mi ciudad Y sueño con regresar Yo soy el mundo entero Gracias.